Música Roles se acabará, los desamparados del mundo, la maldad y la guerra, y el racismo en el mundo. Roles se acabará, los desamparados del mundo, la maldad y la guerra, y el racismo en el mundo. Roles se acabará, los desamparados del mundo, la maldad y la guerra, y el racismo en el mundo. Roles se acabará, los desamparados del mundo, la maldad y la guerra, y el racismo en el mundo. Roles se acabará, los desamparados del mundo. Roles se acabará, los desamparados del mundo, la maldad y la guerra, y el racismo en el mundo. Roles se acabará, los desamparados del 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 mundo. Cuando hay que sacar, cuando se acabará Y es que el apoyo y seguro de los latinos tiene que ser inmemorado Cuando se acabará, y es que el audio vienta la fuerza y así que la remoja en tu lugar Cuando se acabará, y el otro echamos un poquito a poquito a la cima podremos llegar Cuando se acabará Cuando vayamos a noticias los problemas y vamos a darle a las lechas Cuando se acabará, y me cuato, cuato, y me lo digo, pues cuando hay que sacar El racismo, en el mundo El racismo 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 en el mundo